Música Bien, seguimos con las entrevistas. Nos vamos aquí, a esta localidad, a Torre de la Vega. Vamos a hablar con Javier López Estrada, primer teniente alcalde de este ayuntamiento. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? Estamos bien, ¿no? Muy bien. Leía hoy con muchísimo trabajo, como siempre. Sí, la verdad es que llevamos un comienzo de año duro, pero bueno, también los primeros años de legislatura también lo han sido. Estamos pudiendo con ello y siguiendo trabajando para la ciudad. Oye, poco a poco, como pasando el tiempo y se va agotando ya la legislatura, como tú dices. Sí, además también vas cogiendo ritmo, también vas sacando más proyectos adelante, también cada vez. Te vas curtiendo. Te vas curtiendo, todavía. Ya casi eres un veterano, casi, casi. Pero sí, 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 me voy curtiendo. Llevo ya seis años en el ayuntamiento. ¿Y qué cosa más buena es veterano joven? Ser un joven y encima veterano. Además, ha sido curioso porque he sido dos legislaturas seguidas, he estado en la mesa de edad del ayuntamiento de Torravea. Cuando se constituye la corporación, estamos el concejal más joven, el concejal más veterano, más mayor. Yo he estado dos legislaturas seguidas, lo cual es bastante complicado. Bueno, empecé en el ayuntamiento con 29 años. Entonces, pues, la segunda legislatura me cogió con 33. En estos momentos, pues, ya voy por los 36 y subiendo. ¿Qué tal las navidades? Bien, yo creo que muy bien. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo para animar la ciudad, para ayudar al comercio y a la hostelería de la ciudad, que, como todos los trolabelenses saben, lo han pasado muy mal durante los últimos años. Pero muy mal, ¿eh? Muy mal. Y nuestra planificación ha dado resultados. Muchos comerciantes que no eran nada optimistas con lo que habíamos planteado, y hablo con el espectáculo de iluminación navideña... La famosa bola. La famosa bola de la Plaza Roja, que la hemos hecho más famosa aún. La pista de hielo de la Plaza de la Llama o el mercadillo navideño en esa iniciativa que tuvimos de ponerlo en la calle Consolación, más todas las actividades que hemos hecho a lo largo de todas las navidades de animación de las calles y plazas de nuestra ciudad, han dado buen resultado. Muchos comerciantes que tenían pocas expectativas de estos proyectos nos han dado al final de las navidades la razón y han dicho que Torralavega ha llegado a ganar la batalla a Santander. Hemos ganado la batalla a Santander, hemos competido cara a cara con los centros comerciales, lo cual para nosotros es un logro. Hemos conseguido que la ciudad de Torralavega estuviese visitada por muchísima gente de toda la región y eso es sin duda gracias a que hemos echado el resto y hemos arriesgado. Estamos aquí para hacer cosas nuevas. Si tuviésemos que hacer lo que han hecho nuestros predecesores, la ciudad no nos necesitaría. Y la ciudad nos necesita, porque si no seguiremos con la situación en la que nos hemos encontrado los últimos años. Poco a poco vamos repuntando. La situación económica de la ciudad hoy es infinitamente mejor que en enero del 2014, cuando nosotros los regionalistas entramos en el equipo de gobierno. Por aquel entonces había cerca de un 28% de paro, hoy estamos en un 16,9% de paro. Prácticamente estamos con la media nacional, que es del 16,6% y eso para nosotros es un orgullo. Pero estoy deseando que salgan los datos de la EPA a mediados de febrero, que saldrán los datos de la EPA para el año 2017, a 31 de diciembre del año 2017, que espero que ya nos pongamos por delante de la economía nacional. Qué difícil además es, volviendo al tema de la famosa bola de Navidad. Sí, porque me viene un poco. Sí, tenemos aquí varios temas de hablar. Qué difícil es cuando se hace porque se hace y cuando no se hace porque no se hace. Pero lo importante es desarrollar actividades. Vamos a intentar hacer algo. Yo creo que nosotros estamos aquí porque queremos. No estamos aquí ni por necesidad de tener un sueldo, ni por necesidad de ganar un dinero, ni por necesidad de un reconocimiento. Estamos porque queremos. Si conversamos porque queremos, tenemos que asumir que la política tiene sus partes malas. Las partes malas es que tienes una exposición pública importantísima de todo aquello que haces, de todo lo que piensas y de todo lo que te sale mal. Pero hay que arriesgar, porque si no, no estaríamos. Nosotros planificamos y proyectamos y medimos los impactos. Lo que iba a pasar con la bola de Navidad lo sabíamos. Lo que iba a pasar con la pista de hielo lo sabíamos y lo que iba a pasar con el mercadillo navideño lo suponíamos. Porque el año pasado metimos la pata con el mercadillo navideño, le llevamos a la Plaza de la Llama y no funcionó. Este año sí ha funcionado. Lógicamente no somos adivinos y no lo podemos prever todo, pero sí sabemos los impactos que ha generado el alumbrado navideño de esta nueva, digamos, esta nueva era de alumbrado navideño en otras ciudades como Málaga, como La Coruña, como Niza, como Madrid o como Torrejón de Ardó. Sabemos los impactos que ha habido en esas ciudades y nosotros sabemos o tenemos que saber a qué ciudades queremos copiar y a qué ciudades no. Oye, ¿qué te parece si hablamos de obras de sotorramiento, en fin, en Plaza de Abasto? Mucho más fácil que de la bola. Pues venga, empieza a soltar ahí obras. ¿Importantes obras que estáis haciendo? Bueno, estamos haciendo muchas y estamos trabajando en comenzar otras tantas. Ayer mismo presentamos la inauguración, el inicio de unas obras importantes para nosotros, como son las obras del acceso al barrio Incha, desde Fernández Vallejo al restaurante El Palacio, al Instituto de Nueva Ciudad II, que es una obra muy importante para nosotros porque llevamos desde la Corporación Municipal prometiéndose a los vecinos de Campuzano desde el año 99. Ya han pasado años, nosotros hemos llegado, hemos conseguido gestionar los terrenos necesarios gracias a convenios con los propietarios, pero gracias también a que tomamos la decisión, a principio de legislatura, de que no iba a haber ninguna obra municipal que se iba a paralizar porque el Ayuntamiento no iniciase los expedientes expropiatorios correspondientes. Así lo hicimos y hemos conseguido un buen resultado. Ejecutar esa obra, como hemos podido ejecutar otras tantas gracias a este nuevo sistema, como ha podido ser la Rotonda del Puente de los Italianos en Barreda o la Avenida de Moneche, enganzó obras paralizadas desde hace varias legislaturas y que nosotros hemos conseguido sacar adelante. Tenemos en marcha una obra muy importante también para la ciudad, como es la Reforma Integral de la Avenida Fernando Arce, que verdaderamente se va a convertir en una avenida y no en un aparcamiento de camiones, como era hasta hace unos meses cuando nosotros decidimos llevar esos camiones, que eran muy peligrosos para el tránsito peatonal o de vehículos turismo, en el centro de la ciudad de Torre la Vega, trasladarlos al polígono Thanos-Biérnoles. Ahora estamos con la rehabilitación de la calle, que va a quedar espectacular, con la plantación de 75 árboles en una mediana, con la ejecución de un carril bici, con la renovación de las aceras, con la ejecución de un parque infantil lineal, que servirá para todos los vecinos de Nueva Ciudad y de Torres. Estamos con la reforma integral de la Plaza de Abastos, una transformación del mercado, una adecuación estética y funcional del mismo y la integración de nuevos usos de hostelería en el mismo. Perdona que te interrumpa, para quien nos esté escuchando, hablan de la Plaza de Abastos, de esa reforma, de ese arreglo. ¿En qué va a consistir? ¿Qué objetivo se plantea sobre ello? El cambio en los usos y costumbres de la gente en los últimos años ha hecho que la Plaza de Abastos tuviera una decadencia importante a nivel de ventas, en la que solo han sobrevivido los comerciantes, o solo han sobrevivido los negocios mejores, los que han sabido capear mejor el temporal de la Plaza de Abastos. Eso lo que ha hecho es que hubiese demasiado espacio libre y que diese, lógicamente, una mala imagen, porque un mercado lo que necesita es esa imagen de colmatación que hace que la gente se anime más a visitarlo y, por tanto, a comprar. ¿Qué hemos hecho? Una reorganización interior de todos esos puestos, recolocando los que fuese necesario para ganar unos espacios públicos interiores. En esos espacios públicos interiores se van a dotar desde juegos infantiles hasta una zona de terraza interior y unos servicios públicos que van a servir para poder integrar nuevos usos dentro de la Plaza de Abastos. Nuevos usos de hostelería que, como antes hablábamos con el alumbrado navideño, del alumbrado navideño, que están funcionando en otras ciudades españolas, como puede ser Bilbao, como puede ser Madrid o como puede ser Valladolid. Pero que, lógicamente, conscientes de nuestra escala y de nuestros 52.000 habitantes, tenemos que saber adaptar a nuestra ciudad con nuestras condiciones. Cuatro nuevos puestos de hostelería tendrán cabida en la nueva Plaza de Abastos y una frutería y una panadería que eran dos debes que tenía a nivel comercial la Plaza de Abastos. Teníamos chacinerías, teníamos pescaderías, teníamos carnicerías, pero no teníamos ni frutería ni panadería. ¿Para qué nos sirve la Plaza de Abastos al Ayuntamiento de Torrenavega? Para ser una de esas herramientas que necesitamos para competir en igualdad de condiciones con los grandes centros comerciales. Necesitamos zonas de uso público cubiertas, zonas de disfrute cubiertas, que es lo que parte de los ciudadanos buscamos cuando vamos a un centro comercial. Necesitamos, por otro lado, competir en igualdad de condiciones o, por lo menos, intentarlo en la búsqueda de aparcamiento. Necesitamos facilitar a los ciudadanos que se acerquen al centro de la ciudad poder aparcar con unas condiciones parecidas a las que lo hacen en un centro comercial. Y necesitamos crear ese ambiente festivo, esa dinamización de las calles como conseguimos frecuentemente en épocas como Navidad o en épocas cada vez que hacemos una campaña comercial, como puede ser el Black Friday o el día de la primavera. Tenemos la Plaza de Abastos, tenemos las campañas y los aparcamientos. En cuanto a los aparcamientos, estamos haciendo muchos proyectos que van encaminados a conseguir ese objetivo. En los próximos días comenzará el asfaltado de dos aparcamientos importantísimos de la ciudad, como es el de Pintor Varela, con cerca de 500 plazas de aparcamiento, y el de La Carmencita, con otras tantas. Y en estos momentos también estamos preparando el pliego para sacar a licitación lo que será el primer aparcamiento en altura de la ciudad de Torralavega, que será de uso gratuito para los torralavegenses y que estará implantado también en la finca de La Carmencita, con otras 400 plazas aproximadamente. Bien, pues son unas cuantas cosas, ¿eh? Sí, además me tiras de una y yo voy tirando de la otra, de la otra, y al final acabamos... ¿Pasarela sobre el río? La pasarela sobre el río Besaya. A los políticos nos encanta decir muchas cosas. Los nacionales tienen sus palabras favoritas, los regionales las suyas, y nosotros tenemos muchísimas. Entre otras, que queremos que Torralavega dé la cara al río o deje de dar la espalda. Esto es una obra que va a hacer que Torralavega empiece a mirar de cara al río. Una pasarela peatonal y ciclable, que estará situada aproximadamente a la altura del tanque de tormentas que está en el donut de la inmobiliaria, en el Boulevard Ronda, y que pasará directamente sobre el río Sajabesaya hasta llegar al Patatal, a lo que todos conocemos como el Patatal, que no es ni más ni menos que el terreno verde que une o que separa el río de la factoría Isniace. Desde ahí, esa pasarela conecta ya directamente con lo que es el carril bici, que une los corrales de Buena con la playa de la Concha en su antes, por lo que cualquier torralaveguense que se encuentre cerca del Boulevard Ronda en la ciudad de Torralavega o cerca de cualquiera de los bulevares radiales podrá ir de manera cómoda y segura por un carril bici o por una acera desde el centro de la ciudad hasta la playa de la Concha. Lo cual nos abre infinidad de posibilidades de ocio, infinidad de posibilidades turísticas, infinidad de posibilidades de abrir la ciudad a la comarca desde un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados. Una inversión fuerte, pero que sí entendemos que es una de esas inversiones que mejora la calidad de vida de los torralaveguenses. ¿Podemos hablar de su torramiento? Una cosa que me preguntan mucho. ¿Eso se podrá sacar adelante? Me dicen los vecinos de aquí, de Torralavega. Hemos dado en el año 2017, ha habido buenas noticias para la ciudad de Torralavega, la reapertura de Isniace, la reapertura de Viscocel, la posibilidad de apertura de una nueva mina de zinc y una importantísima que ha sido el inicio de las conversaciones entre el gobierno de Cantabria, el gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Torralavega para iniciar los trámites para soterrar las vías de ferrocarril a su paso por Torralavega. Que ya ha empezado. El Ministerio de Fomento en estos momentos ya tiene un contrato con una ingeniería que está trabajando en la redacción del proyecto técnico necesario para soterrar las vías de ferrocarril a su paso por Torralavega. Que es papel, pero es un papel que vale 1.400.000 euros. Ese es el primer paso que se da para obtener el soterramiento desde hace muchísimos años en la ciudad de Torralavega, tantos como los que todos venimos oyendo que es una obra necesaria para la ciudad. ¿En qué momento nos encontramos ahora? En Madrid está esa consultora trabajando, redactando el proyecto técnico y nosotros estamos como Ayuntamiento trabajando con el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento y el Gobierno de la región en un convenio que ya tenemos ultimado y que en las próximas semanas, sin miedo a equivocarme, procederemos a la firma con el ministro y con el presidente de Cantabria, con Miguel Ángel de Villa, por el cual el Ayuntamiento de Torralavega procederá al pago del 20% del importe de la obra, aproximadamente unos 16 millones de euros. El Gobierno de Cantabria procederá al pago del 30%, aproximadamente 24 millones de euros y el Gobierno de España, a través del Ministerio del Fomento, del otro 50%, aproximadamente 40 millones de euros. Pues podríamos hablar de muchísimas cosas más, pero el tiempo va pasando. Lo que tiene que hacer es, dentro de poco, volver aquí al programa y a seguir contándonos cosas. Cuando queráis, yo encantado de seguir contándoos cosas y de seguir contándoos los avances de todo lo que hemos hablado, que al final es a lo que nos debemos. Javier López Estrada, primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Torralavega, muchísimas gracias y, lo dicho, le esperamos dentro de muy poco para que nos siga contando todos esos proyectos, todas esas obras, de alguna manera, ilusiones que tienen para este gran municipio y esta gran ciudad. Muchísimas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Venga, muchas gracias. Nosotros nos vamos ya con la tertulia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!